La nota de hoy, ¿desde cuándo la política se convirtió en un negocio? La pregunta debería ser, ¿cuándo y dónde nos dimos la vuelta y convertimos a la política en un negocio corrupto y lucrativo? Para responder esta pregunta, vamos a revisar un poquito de historia. El ser humano, desde sus inicios, buscó estar en agrupaciones. Desde la época de las cavernas, donde las personas vivían en compañía, ya se requería de una persona que dirija y controle a otras, es decir, la necesidad de gobernar. Es importante arrancar desde los conceptos de política, gobierno, Estado y ciudadano. Política de latín, politicus, significa de, para o relacionado con los ciudadanos. Es el proceso de tomar decisiones que se aplican a todos los miembros de un grupo. Gobierno es el principal pilar del Estado, la autoridad que dirige, controla y administra sus instituciones, la cual consiste en la conducción política general o ejercicio del poder ejecutivo. Estado es una organización política constituida por instituciones burocráticas estables, a través de las cuales ejerce el monopolio del uso de la fuerza, soberanía, aplicada a una población dentro de unos límites territoriales establecidos. Y ciudadano es una persona considerada como miembro de un Estado titular de derechos civiles y políticos. Sometido a sus leyes, luego de entender cada uno de los conceptos, quiero permitirme resumirlos en dos partes. La primera, que hace referencia a los ciudadanos que tenemos derechos, pero que debemos cumplir las leyes, y la segunda, de quienes hacen las mismas. En ambos casos, existe una responsabilidad clara en cuanto a la elaboración y al cumplimiento. Sin embargo, se muestra una marcada desventaja y un desbalance, ya que quien cumple solo debe acatar, mientras la contraparte tiene la libertad de la elaboración. Pero, ¿cómo damos la tranquilidad al ciudadano de que las leyes sean justas? El primer paso es la elección de buscar dirigentes adecuados, profesionales, honestos, que piensen en el bien común y no en el bienestar de sus bolsillos. No podemos hablar de política sin mencionar a uno de los grandes de la historia, el recordado Aristóteles, quien fue un filósofo lógico y científico de la antigua Grecia, y vivió antes de Cristo. Aristóteles escribió cerca de 200 tratados, de los cuales solo han llegado 31 sobre una enorme variedad de temas, incluyendo lógica, metafísica, filosofía de la ciencia, ética, filosofía política, estética, retórica, física, astronomía y biología. Dos de sus mensajes que quiero rescatar sobre la política fueron, solo un estado moral prosperará cuando sus ciudadanos sean buenos y se pueda realizar. Y, de un estado sano y moral surgen individuos sanos y morales, y todas las medidas políticas deberán estar orientadas hacia la paz. De estos mensajes de Aristóteles remarcamos dos temas claves, que un estado moral promueve individuos morales, y que las medidas políticas deben ser orientadas hacia la paz. Entonces, ¿dónde se perdió el concepto de política? ¿Cuándo le dieron el concepto del mejor lugar para lucrarse y aprovecharse de los demás? ¿Acaso podríamos hablar de paz cuando los gobernantes solo se han dedicado a llenarse los bolsillos y se han olvidado del mandante que es el ciudadano, el verdadero mandante? ¿Acaso podríamos hablar de paz cuando nuestro país escucha tantos y tantos contratos mal habidos, aprovechándose del dinero y de la confianza del pueblo? El votante se ha llenado de esperanza, se llena de esperanza en las urnas, para tomar una decisión frente a una papeleta, luego de dejarse envolver por mucha demagogia. El que fue designado por el pueblo, o el que será designado por el pueblo, cargará sobre sus hombros la responsabilidad de la búsqueda del bienestar de todos, y no de unos cuantos. Vuelvo a recordar a Aristóteles con su propuesta de felicidad y su famosa eudomonía, como clave del bienestar. Aristóteles decía que la felicidad era una balanza entre la búsqueda de ingresos y la ética. Esa eudomonía se deterioraba en el momento que uno de los dos lados de la balanza se encontraba con más peso, porque no puede existir una verdadera felicidad con una ética empobrecida. Otros grandes de la historia, como el filósofo Emmanuel Kant, decía que la balanza de Aristóteles sí se puede alterar, pero siempre y cuando el lado de la ética sea el que más pese. Demuéstrennos que ustedes comparten el concepto aristotélico, el concepto de Kant, que van a trabajar por el bien de todos. Demuéstren a nuestra juventud, sobre todo, que son abanderados de la esencia de la política, que es servir, no es otra cosa más que servir a los demás, porque el pueblo se los exige, el pueblo se los reclama. Demuéstrennos que en nuestro país la política ya dejó de ser un negocio corrupto y devuélvanos la confianza. Que así sea. Muchas gracias. Gracias.